Labra Jarcio, este Picasso fuerte, musculoso, de excelentes movimientos. Hijo de Impacto Damayor, freno de plata de la Argentina, propio hermano de Destaque Damayor, freno de oro en Brasil, combinación del Hermoso con el Rigolemo y la Tortolita. Garantía 100% de función. Más abajo la entablada India que va al amuleto de Santo Antonio, caballo que labraba también, apostó mucho a él, que tiene sangre del anarquista, que va al redoblado, y todas las sangres históricas funcionales de la cabaña de J.A. Por abajo la Raquel Alboradas, una hija directa del Cordillerano, en la Amalaya Chica, otra gran productora en cabaña San Pedro.